Quiero invitar al estudio de Sin Filtro, desde que tengo una invitada internacional de primer nivel, junto a nosotros está Guarequena Gutiérrez, fue embajadora en Chile de Venezuela. ¿Cómo estás, Guarequena? Un gusto. Mucho gusto, bienvenida a Sin Filtro. Gracias por la invitación. Bueno, ha sido una semana muy marcada, dado los últimos antecedentes que puso el fiscal Barro en nuestra relación, digamos, con Chile-Venezuela, con el teniente Ojeda. Las intervenciones de Maduro ayer, cierto Diosdado también, que hablaron sobre el presidente. Usted es oposición a Maduro. Presidente Boric cree que se puede negociar y confiar en Maduro. ¿Se puede confiar en Maduro y en las instituciones venezolanas? Mira, está demostrado en tres informes de la Misión Internacional Independiente, justamente para develar los crímenes y para investigarlos de Venezuela, que no se puede confiar en un régimen que viola derechos humanos. Pero no podemos decir si el presidente Boric confía o no, pero la respuesta fue que está abierto a un diálogo. Esperemos a ver en qué se va a basar este diálogo, pero yo creo, y los venezolanos, sobre todo quienes estamos fuera, casi 8 millones de venezolanos, consideramos que deben estar sobre la mesa estos informes. Porque ahí también se fundamenta lo que ocurre en Venezuela, incluso la seguridad de los países de la región. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha al presidente de la República chilena, Gabriel Boric, tratar de presidente a Maduro? Bueno, yo creo que con todo respeto a una democracia como es la chilena, a un presidente demócrata elegido en unas elecciones que para nada fueron juzgadas, para nada fueron cuestionadas, como son las elecciones en Venezuela, por el respeto al país se debe tratar que es un dictador, es un violador de derechos humanos, es una persona que ha hecho junto con Chávez, junto con todas las personas que son cómplices del régimen de violación de derechos humanos, que estemos casi 8 millones de venezolanos fuera. Esa cantidad de personas no salen de un país, si en un país hubiese un presidente, una separación de poderes y una democracia, como se quiera hacer ver en el mundo. Fíjate que acá en Chile hay una polémica instalada tremenda, y a propósito, ayer cuando Maduro la instala nuevamente, en donde él dice que el gran responsable de los venezolanos, del tren de Aragua, de los delincuentes que han entrado a Chile, fue con nombre apellido, el nombre Sebastián Piñera con su viaje a Cúcuta. ¿Ustedes tienen la misma mirada? No, para nada. De hecho, el único presidente de la región y del mundo que ideó una visa para los venezolanos, especialmente para venezolanos que se pidiera fuera de Chile, en la cual tenías que llevar los antecedentes penales de Venezuela, fue el presidente Sebastián Piñera en los dos primeros años de su gestión. Luego hubo una lentitud con la tramitación de esta visa, y vemos... Esta visa democrática. Esta visa de responsabilidad democrática, y vemos cómo empieza un ingreso por paso no habilitado, producto de una crisis humanitaria compleja que ocurre en Venezuela, pero no podemos decir que esto fue el presidente Piñera, cuando, como te digo, fue el único presidente que ideó esta visa, también en resguardo de la seguridad de Chile. De que si hubiesen extranjeros que vinieran a Chile, por razón del tema de Venezuela, vinieran ya con una residencia en la cual Chile, un paso antes, viera cuáles son tus antecedentes penales. La última pregunta antes de invitarte al CET. Hay ciertas dudas con los emigrantes venezolanos que vienen a Chile y sus documentos que presentan a su ingreso. Muchos de esos documentos se da a entender o se cree que no son reales, son falsos. Y tampoco se puede rechequear esa información con el gobierno venezolano. ¿Tu opinión sobre eso? Venezuela tiene una tasa de impunidad que supera el 90%. Entonces, ¿cómo es una tasa de impunidad que supera el 90%? Que no se procesan los delitos de lo que ocurre, incluyendo homicidios. Entonces, ¿cómo tú puedes realmente saber cuáles son las personas que tienen los antecedentes o no? Y eso es a este momento, al 2024. Entonces, bueno, de todo eso vamos a hablar hoy. Guaraquena, te quiero invitar acá a que vengas al set de Sin Filtro. Muchachos, voy a abrir la pregunta para todos. Así que, Guaraquena, siéntate por favor acá. Gracias. Pancho, ¿quiere disparar? ¿Usted quiere preguntar? Yo voy a estar primero. Aldo, Aldo, Aldo. Buena pregunta. Guaraquena, buenas noches. Dentro de poco, se van a celebrar elecciones presidenciales en Venezuela. Como sabemos, el sátrapa, disculpe que me refiera así a Maduro, este criminal, este tirano, este carnicero del Caribe, como yo le denomino, sacó de carrera a la candidata que incuestionablemente lo vencía por paliza. Ahora, me refiero a María Corina Machado, y a cualquier candidato que lo pueda vencer, él lo saca de carrera. Y van a hacer estas elecciones amañadas, falsas, mentirasas. El pueblo venezolano va a estar obligado a ir a votar, y con los votos que sea, lo va a tener que elegir a él, porque los pocos que van a votar por él son los únicos que van a ir. Guaraquena, usted dé alguna salida, disculpe, se lo voy a decir brutalmente, que no sea, los venezolanos residentes van a entender, que no sea con plomo para que salga Maduro. ¿Usted cree que Maduro va a salir del poder por las buenas, o definitivamente se aprenó en el poder, tomando en cuenta que amaña las elecciones? ¿Usted como venezolana, qué me dice? ¿Usted cree que Maduro sale a las buenas, o definitivamente se quedó para siempre en Venezuela, no estudiando ese hermoso país? Una persona que puede ser, que está siendo investigada por la Corte Penal Internacional, salir por las malas y salir con juicio penal, por ejemplo. Pero ahora, justamente antes de venir al programa, el presidente Lula de Brasil, el presidente Petro de Colombia, proponían en una conversación que tuvo el presidente Petro, que se dio en Venezuela con Nicolás Maduro, está hablando de un plebiscito. ¿Un plebiscito? Un plebiscito, para el mismo 28 de julio. Entonces, esta es una forma, como dicen en buen chileno, de prestarle ropa al régimen de Nicolás Maduro, que como usted bien lo decía, ha sacado de la contienda electoral a María Corina Machado, incluso a la académica Corina Lloris, que fue la otra persona que ella proponía. Y que realmente el sistema, de una manera burda, no les permitía inscribir su número de cédula para inscribirse en el proceso electoral, ¿no? Entonces, más allá de lo que podamos pensar en este momento, el escenario está... La pelota está del lado de Maduro. Maduro. En este momento, sí, pero de este lado también, y justamente con María Corina Machado, sigue recorriendo el país, sigue manteniendo la esperanza viva, movilizando a una población que está desnutrida, que está buscando servicios básicos. Es una situación compleja, pero vemos también cómo puede cambiar el escenario. Ojalá. Ojalá. UTIERRE, usted apoya a Nicolás Maduro, ¿no? Sí, yo creo que es un presidente elegido por su país. Es un país que tiene un sistema electoral reconocido mundialmente. Es un sistema automatizado de votación que tiene diversas formas de revisión de los votos. ¿Te confía en los sistemas, digamos, de elección, de conteo de votos en Venezuela? Es decir, nadie lo ha cuestionado. Por favor. Entonces, yo creo, mira, si lo que a mí me preocupa con estos temas es que se sepa cosas. Mira, yo creo que es importante que se sepa cosas. Y bueno que tengamos a alguien de Venezuela con quien poder conversar. Porque el otro día, yo tratando de enterarme de lo que pasa en Venezuela, yo, porque uno veía que hay 13 candidatos a la presidencia de la República. 13. Uno de ellos es un señor que se llama Rosales, que es el gobernador del estado de Zulia, que es un estado importante. Y es oposición a Maduro. Va a candidato presidencial, está inscrito en la papeleta, va a ser un candidato dentro de la... Entonces, la pregunta es, ¿hay una oposición? Yo supe que hubo unos acuerdos en México, después en Barbados, en que se juntó el gobierno del presidente Maduro con la oposición democrática. Llegaron a un acuerdo para alzar estas elecciones. Yo no sé si le reconoce alguna validez a esos acuerdos que ha realizado la oposición venezolana, que le está permitiendo justamente a Rosales ser candidato presidencial. Oye, el estado de Zulia es un estado más... No, porque que sepan que el estado de Zulia es un estado más importante de Venezuela que esté en manos de la oposición. Huerequena, respondele por favor, Hugo Gutiérrez. Con todo respeto, lo que está diciendo es falso. Pero es falso porque, no solamente porque lo decimos los venezolanos, que estamos casi 8 millones fuera, precisamente porque no podemos elegir. Ir a unas elecciones no significa elegir entre los candidatos que pone Maduro, sino entre los candidatos que elige la ciudadanía venezolana. Rosales es el gobernador de una región, de la región petrolera. Importante, ¿no? Una región petrolera, el estado de Zulia. Con muchos habitantes. Sí, con muchísimos habitantes que tiene... Yo le respeté su derecho a palabra. Con muchos habitantes que han tenido que salir de Venezuela. Que el estado está con muy pocos habitantes hoy en día, precisamente por la situación que usted comenta, que no ha sido cuestionada en unas elecciones. Y la mayoría de los venezolanos fuimos a unas elecciones primarias en Chile, de hecho fue el centro más grande fuera de Venezuela, y votamos a una candidata que es María Corina Machado. No fue el señor Rosales. Y eso también está acordado en los acuerdos, no solamente el de México, el de Barbados. Que no se ha respetado. Y como no se ha respetado, hoy a las 23.59 horas, vence el plazo que le daba a Estados Unidos entre las sanciones para no vender gas y petróleo. Hala en parte. Hay muchos chicos por acá que tienen muchas ganas de preguntar acá. Bueno, buenas noches. Quería hacerte un par de preguntas rápidas y que me contestes sí o no. ¿En Venezuela existe separación de poder? No. En Venezuela, la Contraloría General, o el equivalente que sacó de carrera a María Corina Machado, ¿está integrada por gente del gobierno de Maduro? Notificación que ni siquiera le han hecho personalmente a María Corina Machado. ¿Está integrada por gente de Maduro? Sí o no. Todos los poderes en Venezuela están coactados por el régimen de Nicolás Maduro. ¿En Venezuela existe libertad de expresión? No. ¿Por qué no? De hecho acaban de aprobar una ley antifascista. Donde cualquier cosa que tú digas, no, no es cierto, no, lo puede buscar. La gran mayoría de los medios de comunicación ya están en manos de la derecha. Sí, ¿cómo? No, señor, no. Sí, el 90% de los medios de comunicación ya están en manos de la oposición. ¿Puedo seguir? Sí, yo respetamos la ley antifascista. Apúrese porque quieren sus compañeros preguntar también. Uy, Guadalquina, hemos escuchado. Guadalquina, en Venezuela, ¿existen elecciones libres? ¿El CNE no ha sido nunca cuestionado internacionalmente? Tan cuestionado es que hubo que firmar unos acuerdos embarbados fuera con varios países, incluyendo a Chile, como observadores de la firma del acuerdo, para que se puedan poner sobre la mesa en este acuerdo, en este marco, que haya condiciones mínimas para ir a unas elecciones. Guadalquina, última pregunta, ¿sí o no? ¿Ha sido la ONU y la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien condenó por un informe escrito y aprobado por la Asamblea General graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela? ¿Aprobado? O sea, afirmativo, ¿fue así? ¿Cómo se llama? ¿Un informe lapidario? Última pregunta, última pregunta. Cuando en un país, cuando en un país sucede todo, cuando en un país... ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Porque lo he escuchado. Cuando en un país sucede todo lo que yo le preguntaba a Guadalquina, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Dictadura. Una dictadura, ¿no? La dictadura son... Dictadura. La pregunta va para Hugo Gutiérrez. Hugo, ¿cuál es el sistema que funciona en Venezuela? ¿Es una democracia o es una dictadura? ¿Nos puedes decir? Eso, para mí, quiero decirlo con mucha claridad. Donde el pueblo vota, es una democracia. Si el pueblo tiene derecho a votar... No hay más preguntas, su señoría. Es una democracia. A ver, Pancho Rego, y pasa para acá. Guadalquina. Narcodictadura. ¿Narcodictadura? Usted ya habló. Pancho Rego, y después pasa para acá. Guadalquina. Yo no le voy a faltar el respeto al pueblo venezolano como la estación de Hugo Gutiérrez al hablar del presidente Nicolás Mauro. Yo voy a hablar, como corresponde, el narcodictador Nicolás Mauro, que heredó la narcodictadura de Hugo Chávez, como corresponde decirlo. Y no le quiero faltar el respeto como Hugo Chávez a esos más de 7 millones de venezolanos que salieron del país por ser perseguidos políticamente por una dictadura que los quería asesinar. Sobre todo viniendo de un comunista que en Chile se ha llenado la boca siempre hablando contra las dictaduras, pero cuando las dictaduras son de sus amigos, las defienden. Te pido disculpas por la actitud del Partido Comunista porque eso es fatal de respeto a ti y a tu gente. Venezuela tiene hoy día dos organismos internos. Venezuela, después Hugo. No, no te disculpo. No, por mí no pidáis disculpas, Characo. No pidáis disculpas por mí. No, no, no. Vos no tenís derecho a pedir disculpas por mí. No tenís derecho a pedir disculpas por mí. No, no, nada. Nada, güey, nada. Las disculpas las pido yo cuando yo cometo algo. ¿Qué te crees? Cuando yo cometo... ¿Qué te crees vos, tonto? A ver, a ver. ¿Qué te crees? ¿Cómo voy a pedir disculpas por mí, güey? ¿Qué te crees? ¿Cómo voy a pedir disculpas por mí, carajo? ¿Cómo voy a pedir disculpas por mí? Chico, cámese un poquito. A ver. ¿Quién es disculpas por mí? ¿El carajo este? A ver, muchacho. A ver, a ver. Gonzalo, de verdad, me insulto. Para un poquito, para el chorrego. No, 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 no. Yo lo acepto es que alguien venga a pedir disculpas por mí. Si yo cometo un error, yo pediría la disculpa. Pero que venga este... ¿Este qué? Esta persona a pedir disculpas por mí no corresponde. Y menos maltratando a una visión que uno puede tener de la vida. ¿Estás hablando? Te pedimos disculpas, por favor. Ahí está. ¿Te pedimos disculpas, por qué ruego? Sí, no, no, pero... Muchachos, muchachos y dos chicos de televisión. Bueno, qué ruego. Te vuelvo a pedir disculpas por la actitud del representante del Partido Comunista, que no es la forma en que democráticamente se resuelven las controversias. Es la actitud habitual que yo creo que tú estás bastante acostumbrada. Volvamos a los temas importantes de esta defensa corporativa del Comunista. ¿Puedo hablar nuevamente porque está bien? Disculpas por mí. En Venezuela existen organismos de inteligencia. El SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Y existe la DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Está acreditada la existencia de centros de tortura, como el helicoide. Está acreditado por organismos internacionales que se vulneran sistemáticamente derechos humanos. Está acreditado que no hay una democracia plena. Está demostrado que es una dictadura. ¿Tú crees, en tu experiencia como una exiliada del régimen dictatorial liderado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que Maduro tiene nexos en Chile y existe la posibilidad de que esa dictadura haya mandado a asesinar a un desidente y un refugiado como el teniente Ronald Ojeda Moreno? ¿Existe esa posibilidad a tu parecer? La posibilidad existe, pero tengo que ser respetuosa justamente de los poderes en Chile y el Ministerio Público chileno hasta ahora lo que dijo de forma muy contundente es sobre la mesa nos queda esta hipótesis. Fueron descartadas las demás hipótesis que querían incluso, y lo digo frente a las cámaras, manchar la reputación del teniente Ojeda diciendo que era tráfico de armas, diciendo que era AMPA común, que eran sus vínculos con el crimen organizado. Y resulta que el mismo Ministerio Público chileno dice, descartamos todas estas hipótesis, estamos trabajando en esta. Y justamente para esto se puede hacer, se sugiere hacer un memorándum de entendimiento junto de la Fiscalía chilena, con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y con la Misión Internacional de Investigación del Consejo de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que todos estos hechos, estas líneas de investigación se puedan contrastar entre ellos, cómo están, y estos hechos que sucedieron en Chile, la forma en la que sucedieron, porque eso fue un hecho, fue secuestrado, fue asesinado, fue torturado, y que esto se contraste con las líneas de investigaciones que están ocurriendo paralelamente en otras instancias. No, yo solamente quiero hacer un punto, Gonzalo, y decir que si es efectivo lo que ha propuesto la Fiscalía de Chile, que esto tuvo un móvil político, y Venezuela no concede la extradición de estas dos personas, en nada se diferencia lo que hace Maduro de lo que hizo Pinochet. Y me parece que en esto tenemos que tener un consenso democrático, porque la situación en Venezuela es dramática. Maduro no se diferencia en nada de lo de Pinochet. Pinochet mandó a matar compatriotas en el extranjero, Maduro mandó a matar compatriotas en el extranjero. Así que aquí la prueba de la Bancurla va a ser si entrega o no a estos dos criminales que están identificados por la Fiscalía. Y en esto, con el mayor respeto de lo que ha hecho la Fiscalía, fue la Fiscalía de Chile quien instaló el móvil político. Esto es extremadamente grave y yo en esto quiero hacer un punto y ojalá pudiéramos tener un cierto consenso de que esta situación vulnera los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Giovanni, Giovanni. A ver, primero me alegro de la declaración del diputado Araya. Me parece que esa es la línea de respeto a los derechos humanos de manera transversal y universal. Quiero hacerte una pequeña aclaración que la voy a hacer preguntándole a Guaraquena. Bueno, primero quiero agradecerte, Guaraquena, decirte que tuve el privilegio de conocerte en una visita que hiciste al Senado de la República en Chile. Quiero por tu intermedio, además, animar a tus compatriotas que yo sé que la están pasando mal en Chile, producto de otros compatriotas que delinquen, que realmente vinieron a hacer daño a Chile. No es tu caso, no es el caso de Andrés Caraballo, una de estas personas que trabaja en las aplicaciones de repartición de comida, digamos. No es el caso de la mayoría. Que trabaja y que lo hace de manera maravillosa. Pero yo quiero preguntarte lo siguiente. Acá hay autoridades chilenas que han dicho que no rompen relaciones con Cuba, a pesar de que ya hay suficiente antecedente de que el teniente Ojea fue asesinado por el régimen de Maduro, o con conexiones con el régimen de Maduro. ¿Con Cuba o Venezuela? Venezuela, Venezuela. Venezuela, la verdad es que a esta altura a mí ya son sinónimos. Bueno, hay autoridades chilenas que se han escudado en decir que eso impediría la extradición de estas personas a Chile en circunstancias que el artículo 69 de la denominada Constitución Bolivariana de Venezuela prohíbe expresamente la extradición de venezolanos, diputado Araya. Prohíbe expresamente la extradición de venezolanos. Artículo 69. Artículo 69, lo invito a buscarlo. ¿Qué sentido puede tener la cooperación que solicita el presidente Boric al dictador Maduro? Eso me gustaría preguntarte, Guaraquera. Justamente cuando Gonzalo me hacía la presentación y el agradecimiento que estuviera acá, yo agradezco mucho a los medios de comunicación chileno, porque en mi país no hay medios de comunicación libre. Entonces, por eso lo agradecemos muchísimo. Que la tasa de impunidad en Venezuela, incluyendo homicidios, es más del 90%. Entonces, ahí tú dices, y además del tema de la extradición en nuestra Constitución, la Constitución venezolana, es que cuál va a ser la veracidad de que realmente a quien envíen fue realmente en caso de que sea el caso que se está pidiendo. Pero además, tenemos que estar muy claro que hay un problema o se pone sobre la mesa una posibilidad de violación de la soberanía de Chile. Entonces, no es solamente que me devuelvas dos nombres y con esos dos nombres echamos tierra y ponemos todo bajo la alfombra, sino que realmente hay una investigación profunda de cuáles son los nexos del régimen de Nicolás Maduro en países de la región, en caso de que lo existiera. Hugo, ¿tú quieres decir algo? El Ministerio Público tiene la última palabra. Hugo. Mira, yo creo que, mira, a mí, por deformación profesional, soy abogado, me gusta el principio de la bilateralidad de la audiencia. ¿Qué significa? Que siempre hay que escuchar las dos partes. Sí, claro. Hoy estamos escuchando a quien supuestamente es la embajadora de Guaidó. Yo creo que, no sé, puede que esté perdido, pero yo creo que ni siquiera el presidente Piñera le dio la grima de embajadora. Porque yo creo que no, como representante de Guaidó, sí. Yo sé que es como embajadora, pero como embajadora no. Representante de la Asamblea Nacional. Claro, no, no, porque, claro, como el título decía, ex embajadora de Venezuela, la persona aquí presente no fue nunca, porque ni siquiera el gobierno de Piñera, para que sepan, reconoció a nuestra invitada como embajadora de Venezuela. La reconoció como una representante de Guaidó, un poquito para aclarar. No de Guaidó, no, porque no se representan las personas, diputados, se representa a una república, a una institución. Sí, pero como Guaidó era el presidente supuestamente designado por Estados Unidos. No, a mí lo que me interesa es que también escuchemos la otra mirada. ¿Te das cuenta? Porque aquí debe haber otra, puede que aquí exista un embajador de Venezuela en Chile. Ah, qué va a tomar la atención política. Ah, entonces podría algún día... No lo llamamos, pero no nos contestamos. No, pero bueno, pero nunca, nunca, yo no tengo esta relación desesperita. Ustedes saben que yo soy un simple militante más de un partido. Pero sería interesante escuchar la otra mirada, porque Lobo Visión creo que es un periodo, un canal venezolano, creo. Un canal que compraron afectos al régimen de Nicolás Maduro. Ya, pero creo que... Con un sobreprecio altísimo. Pero que me preguntarán... No, 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 lo que pasa, lo que sucede es que yo sabía que la sensación que tengo, es que con respecto al tema del Teniente Ojeda, a mí la preocupación que tengo es que yo escuchaba otro día una radio, una radio colombiana, Radio Caracol, para que se sepa, donde se señalaba de que el Teniente Ojeda había estado en Colombia y en Venezuela en diciembre de 2023. No hablaba de Venezuela, no hablan de Venezuela, hablan de Colombia. Hablan de Colombia, así que, entonces estuvo el Teniente Ojeda, no obstante que está en el refugio en Chile, estaba en Colombia. No vio la su situación migratoria. No, no, lo que preocupa es que no hay... En caso de que así fuera. No hay registro de salida de este señor de Chile, es decir, salió y entró por pasos no habilitados a Colombia, supuestamente en Venezuela cae Ángelo Heredia, que supuestamente era un compinche de él, pero era un golpe de Estado que querían hacer en Venezuela. Yo, esto lo escuché en la radio, es cierto la radio Caracol, porque es importante saber si Ojeda, no obstante que tenía refugio en Chile, lo que estaba haciendo era salir por pasos no habilitados, en dirección a Colombia y eventualmente a Venezuela, porque en Colombia fue registrado, y posteriormente vuelve a Chile, por pasos no... No, si lo digo porque la derecha dice que nadie puede entrar por pasos no habilitados, y resulta que Ojeda entra y salida por pasos no habilitados. Pero si era asilado por ningún hombre. No, yo creo que resulta que tenemos que esperar que el Ministerio Público de la investigación... Ya, ya, que Guarequena la responda. Nadie puede entrar y salir del país por pasos no habilitados. ¿Quién era asilado por ningún hombre? 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 ¿Por qué estar saliendo del país en dirección a Colombia? Esto ocurre, primero, le quiero aclarar que el presidente de Juan Guaidó no fue nombrado por Estados Unidos. Artículo 233 de nuestra Constitución. Vacío de poder y asume el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo. Y segundo, en el caso de Ojeda, Radio Caracol tiene este reportaje, no dice Venezuela, dice que estuvo en Colombia, que hay unas pistas de Colombia, pero, como lo digo, respecto a todo, tenemos que esperar que el Ministerio Público chileno dé la información, porque los medios también pueden decir una investigación que les dieron. Entonces hay que esperar que lo diga el Ministerio Público chileno. Álvaro, ¿usted quiere decir algo? Sí, lo bueno de toda esta conversación es que ha aparecido el verdadero Hugo, el que se enoja, el que grita, el que de verdad se pone violento. Todo lo mismo. ¿Por qué me ofrende, Gabriel? Ahora solamente voy a... No, si es por Pancho. No, está bien, está bien. Ahora, vamos a dar un dato nomás. Datos. La Organización No Gubernamental Espacio Público denuncia que en los últimos 20 años se han cerrado 408 medios de comunicación en Venezuela. De estas, 408, 285 son emisoras de radio a nivel nacional, lo que implica que un 71% de todos los canales de radio que existen en Venezuela han sido clausurados. Solamente un dato. Cortita, Cortita Duque. Cinco segundos. Y Pepe, Cortita. Cinco segundos, Guadalquina. Corrízcame. ¿Es efectivo que el expresidente de la Corte Suprema del Tribunal Supremo venezolano es Michael Moreno, condenado por doble homicidio y puesto como presidente de la Corte Suprema de Venezuela por Nicolás Maduro, sí o no? Sí. Un doble, condenado por homicidio, presidente de la Corte Suprema de Venezuela. Pepetoro. Y un comentario de opinión. Primero, creo que la crisis del pueblo venezolano es una crisis que afecta a toda Sudamérica y que requiere del apoyo de todos los países de Sudamérica para encontrar una salida pacífica al conflicto. Y ojalá a través de la vía democrática como Chile pudo romper la dictadura militar. Y ese apoyo es el que finalmente tiene que tener y lograr una unidad de toda la oposición venezolana. Yo no sé si estamos en posibilidad de tener esa unidad. Yo entiendo que María Corina Machado no la van a dejar participar de las elecciones. Pero si ella tiene posibilidad de nombrar algún candidato de toda la oposición a pesar de que ella no puede ser candidata para efecto de poder tener una salida pacífica al conflicto... ¿Pero por qué no podría ser? Porque no podría ser... Rosales es de la mesa de unidad democrática. Lo que quiero decir, además, es que el apoyo de todos los países de la región es fundamental porque si no el éxodo de los venezolanos que vamos a tener como un problema nuevamente humanitario en toda la región es brutal. Y para eso requiere el apoyo de todos los países. De Chile, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de todos. De Bolivia. Carolina, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, yo primero saludarla. También agradecer que esté dando este testimonio también acá. Es importante escuchar. Y también quería hacer un comentario, pregunta, a lo mejor una reflexión o pedir una reflexión. Ya. Producto de esta visa, ¿cierto? Y esta abierta invitación que hizo el presidente Piñera en Cúcuta y además en Medio, etcétera, entraron muchas personas de nacionalidad venezolana que hoy día recibimos en el país. Entonces, yo voy un poco a qué le decimos, digamos, a estos con nacionales venezolanos que están hoy día o que vinieron al país con esa esperanza de que iban a encontrar muchas oportunidades y que con títulos profesionales terminaron trabajando en condiciones precarias, en aplicaciones de comida, entregando comida, siendo abogados, médicos, ingenieros. Y también, ¿qué le decimos a estos chilenos que hoy están generando un odio hacia los con nacionales venezolanos porque muchos de ellos están uniéndose en bandas criminales, están cometiendo delitos graves e incluso asesinando carabineros? Entonces, también estamos ahí en un dilema, ¿cierto? Complejo. Y quisiera una reflexión también de una venezolana. Primeramente, a nosotros nos llena de mucha vergüenza y mucha tristeza esta minoría, porque realmente es una minoría y no solamente porque yo lo diga, están los datos de la PDI, lo pueden ver las investigaciones, que estén cometiendo este tipo de delitos, sobre todo con carabineros, que los venezolanos es una institución que valoramos muchísimo, porque nuestra policía, como bien lo decía, incluso las de inteligencia están totalmente coactadas y corrompidas. Eso, pedimos disculpas a la población chilena. Con esta visa, cuando uno venía con esta visa, no venía la visa de responsabilidad democrática que instauró el presidente Piñera iniciando su segundo periodo y se ralentizó luego. Luego dejaron de darla, incluso en su propio gobierno, esta visa, dejaron de aprobarla, dejaron de tramitarla. Más de 90.000 solicitudes no fueron respondidas, ni siquiera rechazadas, no fueron respondidas. Pero con esta visa no se llegaba en una situación de precariedad, porque tú llegabas, entrabas a Chile por cualquier paso fronterizo o por el aeropuerto, entrabas ya con una residencia. Ibas a registro civil, sacabas tu cédula y tenías oportunidades laborales de manera legal, de manera regular. Hoy en día estamos viendo una cantidad grande de personas. En el empadronamiento biométrico hubo cerca de 200.000 personas, un poco menos creo, el número que se empadronó. Y son personas que entraron por paso no habilitado y que hasta este minuto no se ha hecho una política pública que se va a hacer con estas personas. Porque una cosa es que Chile sepa biométricamente quiénes son los que están acá. No todos venezolanos, también hay otras nacionalidades. Pero también es qué vamos a hacer, porque ya están acá. Ya están en Chile. Y por más que sean los vuelos de expulsiones, incluso la Contraloría decía, lo decía ayer o hoy en la mañana, no sé, que podían volver a ingresar. Entonces se está haciendo un gasto además. Guerequena, te quiero dar las gracias por venir hoy a Sin Filtro. Bueno, hay mucho interés para que también sigan viniendo otros venezolanos. Estamos haciendo contacto con la gente de la Embajada de Venezuela en Chile, el consulado, para que puedan venir a Sin Filtro y a darle otra mirada y a escuchar también a los que están acá. Guerequena, muchas gracias. ¿Qué le pasó? ¿Está cómodo en el asiento? No, estoy fascinado. Ah, ¿estás contento? Ya, póngame por favor ahí. ¿Me retaron? No, 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 pensé que le molestaba algo, dije yo. Es difícil. Hay algunos sentencias que se empiezan a caer. No, estoy contento. En el colegio me costaba sentarme. Ahí está. Oposición en plaza, entonces el Partido Comunista pronunciarse por insultos de Ortega a Boric y Carabineros. Marco Enrique, me gustaría preguntarle a usted el episodio Boric-Ortega. No, creo que ha estado muy bien el presidente Boric en esto. Creo que también los tuits del ministro de Economía contra los Carabineros, ¿te acuerdas que lo insultaba? Nicolás Grau. Nicolás Grau. No, 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 es una falta de rigor. No, no, es una falta de rigor. ¿Quiénes son los del foro de Sao Pablo? ¿Y él de Puebla? Ah, no, no, te estoy preguntando. Dije con Maduro. Yo dije, bueno, Maduro, con la manga de... A ver, con toda esta manga de dictadores. ¿Cómo, cómo? ¿Manga de qué? ¿Manga de dictadores? Te respondo la pregunta fundada. Te pregunto. Con Ortega, nunca me he reunido. Ya, ok. Nada más que no van a pasar así como diciendo, mira, me da culpa. ¿Y con Maduro? Yo pido rigor, por supuesto. ¿Y con Maduro? No, 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 se puede decir, mire, oye, me da culpa, yo no soy gobierno, acabo de decir, salvo que yo tengo mala dicción, repito, Boric estuvo muy bien. Yo también creo. Punto, esa es mi respuesta. Vamos, por favor, ¿qué dijo Nicolás Maduro? La realidad es la realidad. Yo es lo que quisiera hablar personalmente, por teléfono, videoconferencia, por alguna vía, con el presidente Boric. Presidente Boric, tenemos visiones muy diferentes de la geopolítica mundial. Coincidimos en algún tema, como el de Palestina, defender al pueblo palestino, pero casi en el resto de los temas estamos en diferencias muy grandes. Ah, bueno, pero más allá de la diferencia, si hay un problema, y nosotros los venezolanos podemos ayudar en algo para resolverlo, presidente Boric, estamos en la disposición absoluta. Y lo que corresponde es hablar, lanzar frases, lo que llaman diplomacia de micrófono, que puedan ser manipuladas para enfrentarnos, pelear entre nosotros, ¿en qué ayuda Chile? Búscame otra, Maeggi, pero fíjate que la anoté, dice, si podemos ayudar en algo, flaco, se metieron unos sicarios, entraron, salieron, mataron a uno, lo sepultaron, se fueron, o sea, ideal si nos pueden ayudar en algo, no sé o no, échale una manito. Iván. No, yo creo que esto es gravísimo por dos cosas, primero, la persona que está hablando, según Naciones Unidas, tiene un servicio de inteligencia que ha torturado, e infligido malos tratos de detenidos, entre ellos altos políticos de oposición, periodistas, manifestantes, defensores de los derechos humanos, en el centro de detención, el helicoide, tanto el servicio de inteligencia bolivariano, como la DGICM, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, que fue la que, se sospecha, tuvo que ver con el sabramiento del teniente Ojea, hicieron uso de la violencia sexual y de género, para torturar y a humillar a mujeres opositoras. Este carajo que está acá, este delincuente, que además de tener una orden de captura, se da el gusto de desafiar a Chile, su mano derecha, que es este demente de Diosdado Cabello, con un mazo, dijo que el presidente Boric era un bobo, lo insultó, y pese a eso, el presidente Boric le responde, y le cree a este criminal algo, es una vergüenza, realmente, que un presidente que dice defender los derechos humanos, que se golpea el pecho con los derechos humanos, que critica a Pinochet, haga alianzas con un dictador, que viola sistemáticamente los derechos humanos, que tortura, que deja sexualmente a la opositora, y que es peor, que impidió que María Corina Macharo compitiera, compitiera, tener a este delincuente interlocutor, creo que es una vergüenza para el Estado de Chile, para todos los chilenos, y además, confiar que este delincuente, va a arreglar algún problema, o es ingenuo, o es complicidad, el presidente ha estado muy mal. Habló, habló el presidente de la república, Gabriel Boric, ya voy con ustedes muchachos, voy a abrir la conversación, voy a bajar contigo, Gus, para ir uno y uno, ¿les parece? Habló el presidente, pero búscame también la de Maduro, cuando, cuando responsabiliza, de la migración irregular, al presidente, Sebastián Pellera, ya, vamos con lo que dice, nuestro presidente. Yo estoy disponible, entre presidentes, permanentemente conversamos, entre presidentes de América Latina, si, acá lo importante, más allá de la retórica, y más allá de las palabras, es que haya colaboración concreta, y por lo tanto, lo que le corresponde a Venezuela, es colaborar, y ojalá cumplir, y entregar, a los delincuentes, que cometieron, un crimen gravísimo, como es el asesinato, del ex teniente Ujeda. Nosotros, vamos a trabajar en esa línea, si para eso, es necesario hablar, con el presidente Maduro, yo no tengo ningún problema, no hay ningún tipo de, de impedimento para aquello, insisto, mi rol como presidente, de la república, es conversar con todo, que sea necesario, y abrir todas las instancias, que sea necesaria, para encontrar justicia, y para combatir, el crimen organizado, sea donde sea, que éste se encuentre. Ahí está, el presidente Gabriel Boric, dispuesto a hablar, con el presidente, Nicolás Maduro, le dice un dictado, presidente, Nicolás Maduro, a ver, Lorca. Yo creo que, a ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas, una cosa es ser jefe de estado, y otra cosa es ser presidente de la república. ¿Y él es un jefe de estado? Él es un jefe de estado. ¿No es presidente? Habla como, no, 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 pero en este caso, habla como jefe de estado, sin duda alguna, que él dirige las relaciones internacionales, y él ha manifestado, lo ha manifestado también la ministra Toad, que el objetivo, con el caso del teniente Ojea, es hacer justicia, es decir, encontrar a los responsables, y aquí algo, yo noté algo que es súper relevante, respecto de, de las palabras del presidente Boric, y es que él señala, que él lo que espera, es colaboración concreta, y aquí tenemos, para la colaboración concreta, un tratado internacional, vigente de extradición, y tenemos los antecedentes, según los antecedentes que han aparecido en la investigación, que aparentemente los autores del crimen del teniente Ojea estarían en Venezuela, con una identidad conocida, aparentemente conocida, y por lo tanto, lo que ahora tenemos que esperar, más que palabra, es la extradición, y son hechos. Ahora, ¿Usted cree que pueda pasar eso? Yo la verdad que lo dudo, porque, yo dudo la seriedad, pero una cuestión, es lo que yo diga, como un ciudadano común y corriente, y otra cosa, es que lo diga, en mi calidad de jefe de Estado, yo creo que hay que distinguir, los dos roles, ¿Y por qué trata de presidencia un dictador Gustavo? Y en ese sentido, te quiero, solo te quiero aportar un dato, cuando fue asesinado Bernardo Leighton, en Italia, o en la tepala de atentado, No fue asesinado, fue herido, fue herido, para atentado, Intento. Sí, se supo que, obviamente, que el intento de asesinato de Bernardo Leighton, ocurrido en Italia, había sido por la dictadura de Pinochet, Italia no rompe relaciones diplomáticas con Chile, porque se entiende, porque se entiende que, entre otras cosas, Italia fue un canal, y las embajadas, en tiempos de dictadura, fue un canal que protegió, un espacio que protegió a muchos disidentes políticos, ahora, a mí me parece que el objetivo principal, es encontrar a los responsables, y aquí vamos a ver, cuántos pares son tres moscas, como dice el dicho, vamos a ver cuál es la actitud concreta de Venezuela, yo la verdad, es que soy escéptico. ¿Usted es Venezuela una dictadura? Es una dictadura, sin duda alguna. ¿Y por qué le hice presidente a dictadores? Lo que pasa es que, me imagino yo que es el cargo que tiene de acuerdo a la legislación venezolana, y es la forma en que se le trata en todo el mundo. Independiente, de hecho, quiero decirle algo más a Iván, porque Iván decía romper relaciones diplomáticas con Venezuela, hay que recordar que Estados Unidos, tiene relaciones hoy día con Venezuela, por lo tanto, si uno quisiera ser consistente, tendríamos que romper relaciones con China, que tiene sendos informes en materia de derechos humanos, por violación de derechos humanos, sistemáticas, tendríamos que romper relaciones diplomáticas quizás con Estados Unidos. ¿No por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Si es una democracia? ¿Qué tiene que... Pero no, pero además China ha mandado a gente a Chile, hay la sospecha de que chinos estén matando opositores, asilados políticos. De acuerdo, ¿sabes por qué? Pero hay... Tiene antecedentes de la gente... Déjame solo... Te voy a dar la razón de por qué habría que... De acuerdo a tu lógica, no la comparto, pero siguiendo tu lógica habría que romper también relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de la CIA desclasificados que dan cuenta que tuvo una intervención directa en el golpe de Estado de un presidente electo democráticamente en Chile. Eso fue con Nixon. Estoy de acuerdo, pero... No, pero no, acá estamos hablando de un dictador que está ahora... Mira, en tu panel, en tu panel hacen menciones a la historia permanentemente como es Magdalena. Sí, por supuesto. Y resulta que no hay que olvidarse de la historia. ¿Sí? Entonces, pero los países no rompen relaciones diplomáticas necesariamente por eso, porque hay una serie de otros intereses que están involucrados, y entre otros, el hacer justicia como lo ha manifestado la ministra del Interior Carolina Toad, como lo ha manifestado el presidente Gabriel Boric. Pancho Rego. Yo creo que esto, Gustavo, es un poquito más complicado. ¿Siempre? No es tan simple. Acá hay una vulneración grave de nuestra soberanía. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más responsable cuando ponemos el dedo sobre este tipo de personajes. O sea, estamos hablando de un Nicolás Maduro, que es un narcodictador, de una dictadura liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos hablando de una persona por la cual Gabriel Boric, nuestro presidente, sentía admiración. Gente que se burla de Maduro por no tener estudios. Aguante Maduro, carajo. Hay que seguir profundizando la revolución bolivariana. ¿Qué ha dicho como jefe de Estado? Gustavo, por favor, dame dos segundos. Silencio. ¿Qué ha dicho como jefe de Estado? Gustavo, silencio, por favor. O sea, si quería interrumpir acá rato, nos interrumpimos acá rato, pero la idea es que no nos escuchemos. Es que tú interrumpes cuando quieres. No nos escuchemos. ¿No te interrumpimos todo el rato? No me interesa interrumpirte, porque tampoco veo mucho sustento en el argumento. Bueno, de nuevo, dale, dale, andá, pibe, pibe, maduraja. Después le responde, maduraja. El problema que tiene Gabriel Boric es que siempre le rendió pleitesía a este tipo de narcodictadores. Es más, él se definía que estaba a la izquierda del Partido Comunista cuando era un diputado y un dirigente estudiantil. El problema que tiene Gabriel Boric es que cuando llega al gobierno tampoco tiene la capacidad, pibe, guarda silencio, tampoco tiene la capacidad de decir que es una dictadura. Nunca lo ha dicho. No. Ha dicho que se han violado derechos humanos. Sí, no hay problema. Hay una crisis democrática. Pero nunca se ha referido a Venezuela como una dictadura. Entonces, la pregunta... ¿Eso por qué, Pancho? Esa es la pregunta. La pregunta es... ¿Por el Partido Comunista? La pregunta es de fondo. ¿Por el maletín del Arci? Por el maletín del Arci y ocho maletines más y porque el Partido Comunista que es el eje del gobierno tiene alianzas muy finas con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con la dictadura de Maduro. A ver, si acá no nos hagamos los tontos. Han sido... ¿Tú has visto lo que dijo Jadwe cuando fue a Venezuela? Dijo, envidio este país y envidio la constitución de ustedes porque en mi constitución, hablando mal de Chile, no existe toda la garantía que existen acá. Estos tipos han ido a hablar mal de Chile. A Venezuela, con este dictador, varios jerarques del Partido Comunista que hoy día están en el gobierno sin considerar con los amigos que trabajan en el Ministerio Interior. ¿Por qué tú conversas como Estado con una narcodictadura? ¿Por qué tenemos que tener relaciones diplomáticas con una narcodictadura? ¿En qué nos ayuda a nosotros como Estado tener relaciones diplomáticas y tener un embajador? Porque nosotros no teníamos relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero no nos ayuda a sacar a los migrantes irregulares que tenemos aquí? No hay migrantes venezolanos traídos por la derecha. Necesitamos tener relaciones. A ver, pero que termine Pancho, que termine Pancho para entender. Porque yo lo que entiendo es que nos sirve tener esas relaciones para sacar a todos los migrantes irregulares y ilegales que hay en nuestro país y poder reconducirlos. Me imagino, ¿no? Cuando estaba el gobierno anterior, Sebastián Piñera, y el anterior Gonzalo, Michel Bachelet, Chile no tenía relaciones diplomáticas con Venezuela. No, no tenía. No tenía. Teníamos solamente... Tampoco, económico. Para que seamos concisos. El problema que nosotros tenemos es que estamos conversando con un gobierno que reestableció las relaciones diplomáticas con Venezuela. Que no le dice dictadura y que no se lo contento con eso designó un embajador, Jaime Gammuri, que lo pagamos todos los chilenos y está Guadita al Sol, probablemente en Caracas, disfrutando de la dictadura venezolana. Cuando estábamos con los gobiernos anteriores, Chile sacaba más aviones de los que saca hoy día. Nosotros expulsábamos más gente de la que expulsamos hoy día. Absolutamente. En sede judicial y en sede administrativa. La pregunta de fondo que toda persona común y corriente se debía realizar es por qué este gobierno realiza relaciones diplomáticas y reestablece las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y la palabra, y la respuesta es bien simple. Por el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista ha tenido una vinculación histórica con la narco-dictadura venezolana. Te pongo un ejemplo. Te pongo un solo ejemplo y te juro que termino. La narco-dictadura venezolana, liderada en su momento por Hugo Chávez, financió la Universidad Arci. La Universidad Arci, que era de control del Partido Comunista en el año 2004, en el que estuvo hasta el 2014, recibió dos remesas de dinero de la narco-dictadura venezolana. Una por 9 millones de dólares y una por 4 millones de dólares. Recibió 13 millones y terminó quebrando. La respuesta es bien simple. Hoy día tenemos una presidenta de la Cámara de Diputados que es comunista. Tenemos un ministro de Educación que es comunista. Tenemos una ministra del Trabajo que es comunista. Tenemos una vocera de Gobierno que es comunista. Tenemos un subsecretario de la Fuerza Armada, que es comunista. Entonces, yo no tengo problema en que los comunistas jueguen en las reglas de la democracia mientras no les gusta porque después van a sacar el fusil, que es lo que ellos quieren. El problema que tenemos de fondo es reconocer lo que somos hoy en día. Y Chile hoy día tiene un gobierno comunista. Cortemos el huevo. Eso, mira, Nicolás, el delirio más grande. No, en eso no va a caer, pero sí quiero recordar Cúcuta. El chorno de Cúcuta, como que se nos olvida. A ver, que le tratas de ignorantes a otros y a la ignorancia a Pancho Rego porque el presidente Gabriel Boric le ganó a un comunista. Lejos, está lejos del Partido Comunista en el siguiente sentido. Compitió con Daniel Jado y le ganó. Y le ganó. No es comunista. No es comunista. No se ha definido con la madre, lógicamente, como comunista. Nicolás Maduro no miente, Gonzalo, cuando dice que el principal responsable de esta crisis que hoy día vivimos fue principalmente porque Sebastián Piñera llamó a la inmigración irregular de manera desproporcionada y eso no lo dice. Voy contigo. A ver, espérate, espérate, acá la minuta, la minuta, el cassette llegó hasta Venezuela porque Nicolás Maduro lo instaló con todo. Euge, por favor, ponme las declaraciones de Nicolás Maduro donde dice quién es el responsable de la crisis migratoria que tenemos en Chile. Póngale, por favor. ¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes? ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero del 2019? ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido que en paz descanse es presidente Sebastián Piñera. La derecha chilena vino a apoyar una invasión a Venezuela un 23 de marzo, un 23 de febrero del año 2019. y tenían como vanguardia a mil delincuentes que contrataron en todo el centro occidente de Venezuela y tenían como vanguardia unos 300 delincuentes de Cúcuta. ¿Quién les dio apoyo? Acogida, albergue y los declaró perseguidos políticos. Pongamos las cosas en su lugar. Pongamos las cosas en su lugar. Causa y efecto. La causa, la derecha. La causa, la derecha. Es un narco dictador. No, a ver, primero, este narco dictador delincuente tenía lo que se llamaba los colectivos en Caracas, que dicho sea paso a la ciudad más insegura del mundo, donde armó a delincuentes, incluyó los del Tren de Aragua, hizo pactos con el Tren de Aragua, permitió que saliera gente del Tren de Aragua y entrara a Chile. Usó la migración, como lo usó Castro, para desestabilizar Chile. El presidente Piñera fue un acto acucutá que uno podrá criticar, pero cargarle al presidente Piñera la responsabilidad, escúchame, de un gobierno que hoy día nos gobierna, que tenía en su programa puertas abiertas, migración para todos, con vivienda entregada, déjame terminar, que tiene a todo el servicio jesuita, después te hablas de Mario Desbordes, que tiene a todo el servicio jesuita de migrantes, que tiene a todo el servicio, escúchame. Está terminando, Iván. A ver, muchachos. Pero espérate, después va con usted. Servicio jesuita de migrantes, que puso abogados para evitar las expulsiones, está entero en el gobierno. Este gobierno ha estado siempre a favor de la política de puertas abiertas, toda la vida. Y además tiene alianzas con Maduro. Respecto a Mario Desbordes, lo que puede decir Mario Desbordes es que ya está en la irrelevancia máxima, que rebota de la candidatura de Santiago Centro a la diputación de Nancagua y después lo llevan desde gobernador. No tiene ninguna importancia y Mario Desbordes suele decir cosas que además son equivocadas porque ha perdido toda la elección. ¿Cómo le fue la presidencial? ¿Cómo le fue la presidencial? ¿Y sabe lo peor que hizo Mario Desbordes? Es decir lo peor que hizo. ¿Lo sacaron en su mejor momento? No, sí, claro. Lo peor que hizo es que cuando asumió la función de ministro de defensa, de ministro de defensa, se puso a llorar, se puso a llorar que lo habían sacado para bajar lo de campaña. Ah, verdad, verdad. Si usted defiende a Mario Desbordes está claro cuál es el punto. Claro, claro. Descanso. Sigan debeliando a Mario Desbordes. Por favor. Primero, solamente decir, Maduro no miente cuando dice que uno de los principales responsables de que se produzca esta inmigración irregular de manera desbordada fue la derecha. En eso no miente, Maduro. La derecha. Segundo, los mismos partidarios... O sea, el problema de la inmigración es irregular en la derecha. No, no miente Maduro en eso. Lo que quiero decir es que además Mario Desbordes, la propia derecha, asume y hace y llama a ser un mea culpa respecto de estas decisiones que a su parecer fueron erróneas. Y en tercer lugar, Gonzalo, yo creo que hoy día llamar a romper relaciones con Venezuela es irresponsable porque necesitamos tener relaciones porque tenemos un problema interno producto de inmigración irregular. O sea, es de locos llamar a romper relaciones con un país con el cual necesitamos tener relaciones. Inti, tú confía en el Servicio de Inteligencia Bolivariano que el encargado de pasar la información logra. Cualquier gestión que ayude en este momento a superar la grave crisis que estamos viviendo es positiva. Confía en ese bien. Cualquier gestión. Confía en ese bien. Cualquier gestión. Yo creo que esta discusión de verdad se aleja tanto de las necesidades de la gente que están preocupados de tratar de justificar este movimiento de izquierda que ha tratado de conquistar el mundo y que no lo ha logrado. Acá llevemos la pelota al suelo. Venezuela ha significado no un dolor de cabeza sino que una desgracia para el pueblo chileno. Primero que todo ya es algo absoluto y completamente probado que la soberanía nacional se ha visto absoluta y completamente vulnerada. Eso es un hecho cierto. De las declaraciones que acabamos de escuchar el propio dictador Maduro ha señalado que los delincuentes que por lo demás él abrió las cárceles espérate no me acuerdo por qué abrió las cárceles y no quiere aceptarlos de vuelta. Entonces si ustedes me dicen que el problema es de Estado sí, tenemos un problema de Estado y tenemos un problema de Estado y ¿sabes cuál es el problema que este gobierno que este gobierno que está maquineado por el Partido Comunista tiene tanto amor al régimen bolivariano que ¿cómo le explico yo a la señora que perdió a su marido el fin de semana en manos de un venezolano y que miró a la cara a las cámaras y se rió enfrente del pueblo chileno? ¿Cómo le explico yo a una señora que su hijo murió por una bala suelta por un enfrentamiento con venezolanos? ¿Cómo le explico yo que a nuestro pueblo chileno que es el que a mí me interesa a mí me interesa mi pueblo chileno mi soberanía nacional nuestros ciudadanos ¿cómo le explicamos nosotros que que este dictador se ha aprovechado de de la ideología de izquierda que tratan de pelear con la derecha? no todos los venezolanos no todos los venezolanos son de los pueblos a uno de los pueblos a la gente en la casa a la gente en la casa a la gente en la casa yo creo que es importante dar cuenta de que esta discusión tiene mucho de pantomima mucho de hablarle a la cámara de romper relaciones con Venezuela de la defensa de la democracia de que el gobierno es maquinado por los comunistas que además de comunistas le queda el puro nombre cuando las concertaciones están puestos clave en este gobierno de pantomima también porque cuando estaban en el grupo de Lima y estaba Piñera y quería desarrollarse como líder regional aún así y reconocieron a Guaidó igual negociaban con Maduro porque eso era pantomima porque son negociaciones políticas porque no le interesan ni el pueblo de Chile ni el pueblo venezolano pero además yo creo que es importante mira yo tengo enorme distancia con lo que es el régimen venezolano actualmente de socialismo no tiene nada además no solamente ataca a la oposición de derecha neoliberal sino que también a quienes somos oposición de izquierda ya también pero creo que es importante para desenmascarar un poco la hipocresía de la derecha que trata de utilizar el jugo de Maduro también para traerlo acá a Chile revisar cómo andamos por casa porque y no me voy a referir a la dictadura militar en Chile no me voy a referir a que su sector apoyó la dictadura la defendió siguió defendiendo a los criminales tuvo alcaldes designados qué sé yo me voy a referir al hecho de que por ejemplo gran parte de su sector defienden a un estado que es un estado prácticamente teocrático que tiene un régimen de apartheid donde hay una religión oficial donde hay ciudadanos de primera y de segunda categoría que bombardea indiscriminadamente a población civil de sus países vecinos un régimen que está cometiendo un genocidio en contra del pueblo palestino me refiero al estado de Israel apoyan y tienen como referente y tienen como referente a un estado donde la población puede elegir solo entre dos partidos que además tienen como fin estratégico fines más o menos comunes como el partido demócrata de los republicanos en Estados Unidos y que ni siquiera pueden elegir y votar directamente por su presidente sino que es una votación indirecta que ha bombardeado o invadido prácticamente todo el mundo déjame terminar déjame terminar ha invadido o bombardeado prácticamente todo el mundo que financiaba a sus propios aparatos de inteligencia como la CIA a través del narcotráfico en Centroamérica y algunos tienen además como referente a Bukele que es prácticamente un proyecto de dictador entonces después que no vengan a hacerse los paladines de la democracia porque esos son su referente a ver Pancho Arrego usted yo puedo decir algo o Iván quiere decirle algo yo le diría a Dauno que si él quiere defender a una teocracia fanática como Irán que cuelga a los gays déjame terminar déjame terminar porque Irán le disparó es un estado judío pero no es una teocracia escúchame no es una teocracia es un gobierno una democracia liberal porque Irán es una teocracia porque Irán le lanzó 250 misiles y drones a áreas civiles y no te veo alegando nada a ti no te veo alegando nada de eso ha matado más de 20.000 niños déjame terminar Israel ha matado más de 20.000 niños déjame terminar disparando indiscriminado déjame terminar déjame terminar estoy diciendo que Irán lanzó un bombardeo criminal con más de 250 drones y misiles lanzados a barrios residenciales que no hubiera si no hubiera sido por el Iron Dome que este sistema que desarrollaron ellos hubieran muerto decenas de miles de civiles porque tiene el sistema porque tiene el sistema de protección por favor tú crees que si nos atacan tú estás defendiendo un sistema a una teocracia de fanáticos que odia a las mujeres que cuelga a los gays que odia que no tiene democracia viejo te puedo responder a ver da uno responde pero por favor yo puedo ir a defender para mí para movimientos terroristas porque todos tienen que hablar por favor mira y después volvemos a la foto por favor primero que todo algo dice que yo no mencioné a Irán y tú sacaste a Irán a colación porque atacó a Israel porque no pueden defender el hecho de que Israel es lo que es y después se está defendiendo para aclarar porque no hay que hacer política ficción esos misiles que lanzó Irán esos drones que lanzó Irán no mataron civiles Israel ha matado más de 33 mil paletinos porque se protegió con un sistema no no fue el Iron Dome fueron los ingleses y los estadounidenses asentados en posiciones estratégicas que fueron avisados con anterioridad que iban a enviarse esos misiles y esos drones entonces hay que dejar de ser una conspiración ya muchachos vengámonos a Latinoamérica vengámonos a Latinoamérica póngame póngame la foto atrás póngame porfa la foto atrás del presidente Sebastián Piñera con el ministro de Relaciones Exteriores Felipe y después contigo Pancho póngame la foto volvamos a Cúcuta y todo lo que es tú no porque acá hay uvas volvamos a Chile y la crisis yo creo que retomando el caso de Cúcuta yo me debería decir que esto es multifactorial de partidas los migrantes que salen de Venezuela no salen porque estén contentos salen arrancando una dictadura y eso es una realidad ¿cierto? entonces partamos por eso ahora que Chile le abrió las puertas fácilmente para que ingresaran todos eso también es una realidad y eso es eso significa que es multifactorial que uno lo ve en una gran cantidad de alocuciones se refieren a que vengan acá y que las puertas están abiertas hasta con pasaporte vencido es verdad el proceso quizás debería haber sido a través de los de los pasos fronterizos habilitados pero ¿quién arranca como aquel deportista chileno que salió arrancando arranca Michelle Bachelet con los carpetazos amarillos y los aviones secretos Michelle Bachelet Iván hizo referencia al informe de Michelle Bachelet como alta comisionada de la Nación Unida así que ahí tienen la comunista yo no he dicho comunista llega al tiro del socialismo para el comunismo estamos a un paso y Michelle Bachelet ha sido la principal crítica yo no dije Michelle Bachelet ha sido comunista no me pongas palabras lo que dije sí es que cuando era presidenta trajo aviones y aviones de haitianos y eso generó un problema en Kirikura San Bernard donde a verlo lo que tienen hoy día ahora no generalicemos en todos los migrantes hasta Jesús fue migrante nadie está hablando de eso todos somos migrantes todos somos migrantes no hables de Jesús pues a enojar da uno que iba a decir que era historia pero Jesús ¿para qué lo va a nombrar? si no tiene nada que ver con el tema pues dejémoslo tranquilo acaban de hacer referencia genérico de que los venezolanos que llegan a Chile no todos no todos los migrantes por favor no finalicemos que hay delincuentes evidentemente lo hay y hay que perseguirlos a eso hay que perseguirlos Bukele también Bukele también transó Bukele también transó con las bandas criminales y también es un video modelo dictatorial porque modificó la condición a suerte de trigo para ser reelecto posiblemente indefinidamente entonces ya bueno pero acá la fiesta de los delincuentes está tomada pueden hacer lo que quieren se matan todos los días se descuartizan podríamos hablar de eso a la gente a tu casa por la ventana Chile es nuestra casa arranca como sea sin duda ese es el punto pero entra por golpea la puerta y pide permiso gracias Pancho dice en el punto golpea la puerta y pide permiso dice en el punto lo que está intentando hacer el panel en el frente es culpar a Sebastián Piñera por un llamado que nunca realizó a la inmigración descontrolada cuando están omitiendo que el verdadero problema de fondo no es lo que haya realizado el gobierno de Chile a través de sus distintos presidentes porque ingresaban más extranjeros a Chile antes de Sebastián Piñera y solamente con este gobierno estamos como cerca de 100 mil es más este año Nicolás Cataldo dijo que había 150 mil routes provisorios para estudiantes que estaban participando 150 mil Cataldo defendía 150 mil para que tengamos contexto para que tengamos contexto entonces acá estamos omitiendo el punto de fondo y el punto de fondo es que esa gente que está arrancando de Venezuela está arrancando de las ideas que a ustedes les gustan que son las ideas socialistas totalitarias esa gente está arrancando una dictadura es más te doy unos datos el 2019 fue supuestamente el cucutazo a Chile llegaron una cantidad de inmigrantes ¿sabe cuánto llegaron a Perú? cuatro veces más que a Chile cuatro entonces el problema no es Piñera compadre no es el gobierno el problema es la narcodictadura socialista comunista venezolana entonces ese es un punto ese es un punto importante ahora para cerrar un poquito no lo puedo dejar pasar lo que dice Dauno a ver Dauno la semana pasada tú estabas en este panel hablando y despotricando contra carabineros como lo sueles hacer dentro del odio que tú tenías a la institución y te estabas burlando diciendo que eran unos asesinos gatillos fácil miércoles este programa hablaste de mí también porque no lo decía la cara porque eres medio cobarde cuando estoy acá no lo está y ese mismo día y ese mismo es un supercholito y ese mismo día a esa misma hora mientras tú estabas criticando a carabineros estaban asesinando a Emanuel Sánchez Soto en la calle entonces yo los invito a los del panel nuestro las voces de la izquierda radical que representa Dauno Toro el 0,5% del padrón a los que les gusta el octubrimo a los que reivindican la movilización social desde la violencia desde la barricada porque estoy seguro estoy tirando una bomba por otra vez una destruida nunca he tirado una bomba por otro nunca ¿no podría apostar? Pancho pero yo te podría apostar que nunca lo había hecho en el sector oriente porque ¿sabés dónde te descargan tú y tus amigos? te lo he dicho varias veces en Maipú en el centro en el centro super revolucionario ustedes se joden a los pobres siempre ¿sabes por qué? porque son unos cuicos revolucionarios nunca se han ido a meter al sector oriente yo quería hacer un punto perdona Gonzalo con la foto anterior pero espérate quiero hacer un punto ¿podemos poner la foto anterior? yo no quiero decir una cosa a estos muñecos de acá yo creo que preguntemos a los chilenos ¿cómo están mejor? si con este presidente que falleció o con el que tenemos ahora en economía en empleo en educación en seguridad pregúntale 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 ¿quién estábamos mejor? ni siquiera le voy a responder a Manchorrego porque lo que vino a decir no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo en este momento respecto a la situación de Caradimiro ni lo que le dice no representas a nadie y lo que me dice Iván que ni siquiera me acuerdo porque es como dialogar con una puerta si este es más bueno no sé mira yo creo que vamos a hablar vamos a hablar tú eres público revolucionario y solo golpea las comunas populares por favor cállate tú no golpeas las condes no te metías no te metías tranquilo porque eres cagón ¿te gusta pegarle te gusta pegarle a las comunas populares te gusta pegarle a las comunas populares ¿qué estoy hablando? oye si son ustedes revolucionarios de cartón Felipe te está invitando a los Arnechea vaya a los Arnechea se propuesta a ver cómo se te hace anda se me hace ir a los Arnechea se me hace ir a los Arnechea va a subir un poco el nivel de la inscripción a joderte a la clase media y a los Carabineros oye tranquilo tranquilo relájate y para terminar y búscate otra cuña porque esa ya la he usado mucho ya no sirve mira quería hacer un punto político de la discusión que estamos haciendo sobre el tema de la inmigración pero no me lleve al Iron Dome para allá de nuevo no no ya fue para allá y era necesario plantearlo que de nuevo el tema de la hipocresía porque mira yo creo que es interesante ver cómo cambian de posición tanto derecha como oficialismo Piñera sí invitó a los venezolanos cuando fue a Cúcuta Iván Duque reconoció que Piñera cumplía una gran labor invitando a esos venezolanos para recibirlos porque lo que estaban haciendo no era porque fuesen humanitarios y estuviesen preocupados de la situación del pueblo venezolano es porque estaban usando una crisis humanitaria como la que se vive como un punto político de la derecha regional para establecer a Piñera como un líder regional luego cambiaron de discurso completamente cambiaron radicalmente discurso el gobierno hace 6 u 8 años atrás los partidos que componen el gobierno hablaban del derecho a migrar y hoy ponen la infraestructura crítica y quieren militarizar la frontera norte cambiando cambiando su discurso y Manucheri para qué te voy a hablar es el bukele de ojos claros o sea entonces es interesante ver cómo cambian de discurso cómo cambian de posición política porque son unos hipócritas porque en realidad no le importa a los migrantes no le importa a la gente trabajadora ¿y qué le importa entonces? el poder están disputándose el poder y porque hoy hay una coyuntura securitaria se aprovechan de eso obviamente para instalar y disputan para ver quién es el más bruto ante televisión y quién dice las cosas más aberrantes más bala más cárcel más sangre pero al fin y al cabo no le interesa resolver ese problema agudo porque no se resuelve así hablemos de los problemas mira